¿Qué tal, estimados estudiantes? Este es el ejercicio número dos y número tres de la ficha dos de educación general básica superior para nuestra nivelación formativa. Nos habla acerca de la notación científica. El número dos dice expresa en notación científica. Ahí tenemos cuatro ejercicios y el número tres también dice escribe estos números en notación científica y nos dan tres ejercicios. Sabemos que la notación científica está expresado por un número del uno es decir hasta el número nueve porque aquí dice que el valor de a es mayor o igual que uno pero menor que diez es decir del uno al nueve una base diez con un exponente entero que puede ser positivo o negativo. ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a ubicar un valor positivo o negativo? Tenemos que realizar lo siguiente que cuando la coma recorre hacia la derecha según los espacios vamos a ubicar un exponente negativo y si la coma recorre hacia la izquierda vamos a ubicar un exponente positivo. Como dijimos que es un número comprendido del uno al nueve entonces tiene esta coma que está aquí en esta parte tiene que ir hacia la derecha en medio del uno y de no decir al lado de este número uno y vamos a ver cuántos espacios recorre aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once como recorrió once espacios entonces mi expresión va a quedar uno coma nueve estos ceros desaparecen por la base diez elevado a la menos once porque dijimos que hacia la derecha es negativo menos once acá en el literal b tenemos la coma está sobreentendida que está acá en la parte derecha sino que no se le escribe aquí hay un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce en medio del siete y del dos al lado del siete entonces nos quedaría siete punto veintitrés por diez a la catorce que es positivo porque se recorre hacia la izquierda y acá tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete en medio del cuatro y del dos entonces nos queda cuatro coma dos por diez a la séptima potencia acá la coma se encuentra aquí en el lado izquierdo avanzaría uno dos tres cuatro cinco al lado del dos y el siete sería dos puntos setenta y seis por diez a la menos cinco aquí ya está expresado en notación científica nuestro primer ejercicio siguiente tenemos este valor la coma está aquí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho en medio del uno y del cuatro entonces nos quedará eh uno punto cuarenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve setenta y ochenta y uno por diez a la octava escribimos todos los números sólo que la coma avanza en medio del uno y del cuatro y acá miren la coma está tres mil veinticuatro coma cincuenta y tres centésimas la coma está aquí avanzaría también hacia la izquierda tenemos un dos tres sería tres coma cero veinticuatro cincuenta y tres por diez al cubo y acá así mismo avanzamos ahora hacia la derecha un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos al lado del tres y el dos en medio tres y dos nos quedaría entonces tres puntos doscientos cuarenta y seis por diez a la menos doce porque recorrió hacia la derecha así que harían entonces nuestros resultados doscientos cuarenta y 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 doscientos cu